El Edil del Partido Colorado, Gonzalo Brum, solicitó a la Ministra de Salud, este pasado martes en Topador, el cambio de horario de consultas pediátricas para evitar la exposición de niños y niñas a las bajas temperaturas. Brum también pidió que la ambulancia donada sea a beneficio de toda la sociedad y no solo de los usuarios de ACE. Sí, aprovechamos la instancia donde teníamos a la Secretaria de Estado en el interior del departamento. Y bueno, justamente hicimos saber una preocupación que nos llega de ciudadanos que se encuentran con la ilógica realidad de que las consultas pediátricas se hacen a partir de las 8 de la mañana. Creemos que se tiene que tener en cuenta que el ciudadano común con un bebito de 6 meses, 5 meses, que va a una consulta pediátrica, no puede estar trasladando a esa criatura con estos fríos a primeras horas de la mañana. Creemos que, como en las mutualistas privadas que actúan con otro criterio, las consultas pediátricas tienen que ser en horarios vespertinos. Creemos que no podemos a esa población tan frágil, a esos niños tan delicaditos, podemos exponerlos a las crueles temperaturas de las primeras horas de la mañana. Por otro lado, que eso vamos a ver cómo lo canalizamos a través de la Junta Departamental, de la Comisión de Salud, vamos a empezar a mover la preocupación que surge de que organizaciones, como en este caso la Gastesi Martini Corena, la Fundación, hace dos donaciones, una para Gómez Soros y otra para Topador, como hizo la sucesión de Estolobas para Sequeira. Y son emprendimientos privados que con el apoyo y la ayuda de la ciudadanía, la dedicación de la ciudadanía en bien de la sociedad toda, hacen estas donaciones. Y como el organismo nacional es ACE, quedan en la órbita de ACE. Y lo que nos preocupa a nosotros, que ACE administra esos vehículos para hacer los traslados únicamente de los ciudadanos que están afiliados a ACE. Y eso eventualmente para hacer un traslado de un ciudadano que sea de la mutualista, como la nuestra, Gremeda, del departamento, tiene que depender de un informe médico que amerite el traslado. Nosotros creemos que, como siempre, el cordón se está cortando por el lado más débil y es el ciudadano que confió en la mutualista departamental y se ve en estos casos que queda fuera de la cobertura de estos vehículos que son donados por integrantes de la sociedad para el beneficio de toda la sociedad.